¡Hola! Para siempre Esas pequeñas me hicieron tener pesadillas Desde que tenía unos 4 años aproximadamente Hasta el día de hoy Entonces cuando vi esta historia Yo dije, es cosa del destino Que quiera que yo les cuente Historias de terror sobre las Barbies Díganme en los comentarios ustedes que opinan de las Barbies Tuvieron un montón de Barbies, no tuvieron Barbies Les gustaban, no les gustaban Kenz, Max Steel, no sé O sea, no sé cuáles de ustedes tuvieron Esas muñecas Pero personalmente yo siempre les tuve miedo Y alrededor de Barbie Hay muchos misterios Uno, porque llegó a ser Como que mundialmente famosa Número dos, se mueven Número tres, tienen a Satanás adentro No sé si ustedes sepan Pero según esto hay como O había más bien Un parque de diversiones Pero de Barbie y ocurrieron Cosas extrañas ahí Y lo cerraron para siempre Y cosas así con las Barbies Ha habido siempre como mucho revuelo Ustedes lo pueden tomar como creepypasta Pero aquí la pregunta es ¿Lo será de verdad? Y bueno fantasmitas Antes de comenzar con esto Rápidamente aquí les dejo mi TikTok Ahora sí estoy grabando TikToks Y también se los estoy subiendo Entonces si me quieren seguir por allá Por fin aquí les dejo mi TikTok Si ven videos raros O cuentas extrañas En los que me necesiten Etiquetar para que yo haga un video Que quieran que yo vea cosas así Por favor, de este lado Ahí se los dejo De este lado les dejo mi Instagram Ya estamos a nada De ser 100.000 en Instagram Así que si no me siguen por allá Pues únete a la familia Instagrammeablefantasmita Porque por allá pues es como más directo Con las historias y demás Yo sí que hay historias en todos lados Pero ahí está padre Y aquí en la parte de abajo Les dejo mi Facebook Todos los días tienen memes Y ahora sí Vámonos directo A lo que es este video Barbiesco Dark Ok fantasmitas Pues si les gusta El tema Barbie Puedo armar un segundo video Sobre más cosas Y les digo Contarles un poco sobre Este parque temático De Barbie Que ocurrió en cosas extrañas Pero hoy les voy a contar Una historia Hay muchas Alrededor de las Barbies Pero bueno Hoy voy a traerles esta Como es costumbre En estos videos Van a estar ustedes Viendo como imágenes de fondo Mientras escuchan mi voz Contándoles la historia Entonces tráiganse sus palomitas Acérquense su agua Y vamos a comenzar Había estado trabajando En el área de mantenimiento Durante algunos años Cuando terminé La universidad Principalmente yo Recolectaba la basura Y cosas así En los complejos De apartamentos De los que mi padre Estaba a cargo En el centro de Arizona La paga estaba bien Conseguí mi propio Pequeño lugar Donde vivía con mi novia Todo estaba bastante bien Pero no ganaba Demasiado Y nunca habíamos podido Tomarnos unas vacaciones Y nada de ese estilo Por nuestra cuenta Fue un miércoles Cuando vi un anuncio En el periódico De mi ciudad Y buscaban a un chico Que cuidara una alberca La casa se encontraba En un pequeño lugar A unas pocas millas De la ciudad De donde yo vivía Y era casi el doble De lo que yo estaba ganando Actualmente Haciendo todos los demás Trabajos de mantenimiento Que ella hacía Casi de inmediato Llamé al número Que mencionaba el periódico Y me contestó la llamada Un hombre que parecía tranquilo Y probablemente De unos 45 años Más o menos Le calculé Cuando le pregunté Sobre el trabajo Pareció sentirse Aún más feliz Y fijamos una hora Para la reunión Ese sábado Nos conocimos En su casa Era una gran casa Abierta Con muchas ventanas Y todos los electrodomésticos Y todo lo que había ahí Era de lo más moderno Parecía Pues ser un tipo Bastante agradable Rico también Obviamente Cuando le pregunté Por qué estaba ofreciendo Tanto dinero Solo para monitorear Su alberca Respondió Que acababa de dejar Ir al último Pues chico Que cuidaba la alberca Y que su alberca Siempre necesitaba vigilancia Porque tenía Una hija pequeña Y ella tenía Muchos amigos Ese tipo de cosas Yo iba a hacer función Como de El mantenimiento De la alberca Y además De salvavidas Acepté el trabajo Casi inmediatamente Y estaba feliz En su casa Ese mismo día Le avisé a mi papá Que dejaba de trabajar con él Y empecé Con este señor El trabajo Fue bastante fluido Durante las primeras semanas Mi nuevo jefe Entendía Muchas más De las circunstancias Que se me presentaban Que mi papá Debido a las reglas Y regulaciones Que todos los empleados Tenían que seguir En su casa Yo podía Entrar a la casa Y refrescarme Cuando afuera Parecía Pues demasiado caliente Siempre mantenía Su refrigerador Lleno de cosas De agua Gatorades Etcétera Todo parecía Sumamente cómodo De vez en cuando Tenía una pequeña charla Con la ayudante De la casa Pero ella no hablaba Muy bien inglés Un día Cuando le pregunté Me dijo que el jefe Era un cirujano estético Obviamente Uno muy bueno en eso Ya que era muy rico Como regla personal Generalmente estoy en contra De este tipo de cosas Y Es cierto Que hice una mueca Ante la perspectiva De trabajar para alguien Cuyo dinero Provenía De arreglar senos Aún así Parecía un hombre De familia agradable Y asentado Y la paga era buena Así que lo dejé Aproximadamente Dos meses después Estaba limpiando Un poco de arena Y otros tipos De residuos Del fondo de la piscina Escuchando débilmente El sonido De un piano Adentro de la casa La ventana del doctor Estaba abierta De par en par Y estaba supervisando A su hija Practicando Yo intento no fisgonear Pero lo que estaba Limpiando en la alberca Estaba tardando más De lo esperado Y la música era agradable Hasta que de repente Se detuvo Podía escuchar al doctor Explicarle tranquilamente A la hija Lo que hizo mal Pero en un instante Ella le gritó Que quería detenerse Hasta entonces Yo no me había dado cuenta Pero la hija había estado jugando Toda la mañana Con esto en mi mente No pude evitar Escuchar un poco Del sonido De la aspiradora De mi alberca Él comenzó a gritar Y amenazar Con castigarla Con quitarle las muñecas Dijo algo Que no entendí del todo Algo sobre una Gran Barbie O algo así Cuando comencé A escuchar la música De nuevo Volví a limpiar la alberca Tratando de olvidar Lo que acababa de escuchar Aunque traté de ignorarlo Decidí que estaría atento A este tipo de cosas En el futuro Sé que los padres Regañan a sus hijos Y todo eso Pero si esto se convierte En abuso Alguien se iba a enterar Algún tiempo después Estaba adentro Tomando un vaso de agua Cuando eché un buen vistazo A una foto En el refrigerador Que yo nunca había visto antes Aquí en esta foto Se veían El médico Su hija Su hija Y otras dos mujeres Una como de 45 años Más o menos Y la otra Era un adolescente A juzgar por la hija menor Del doctor Parecía bastante reciente Le pregunté al ayudante Al respecto Y en el mejor inglés Que pudo darme Dijo que la mujer mayor Era la esposa del médico Y la menor Era su hija mayor Odiaba seguir Haciendo preguntas Dada su dificultad Para hablar conmigo Pero presioné Solo un poco más Para preguntar Por qué Nunca los veía por aquí Ahora con dificultad No solo para hablar Sino para recordar Me dijo Que la hija del médico Murió En un accidente automovilístico Hace un año Y su esposa Se suicidó Poco después Esto me sorprendió Y horrorizó Y de repente No pude evitar Sentir compasión Por el médico Y su hija Tan pronto como estuve Hidratado Volví al trabajo Preguntándome Si alguna vez Había visto Muchas señales De dolor En los dos Tal vez por eso El médico Estaba tan tenso Con algunas cosas De su hija Tal vez por eso Se aferraba A sus juguetes De la forma En que lo hacía Ya que yo sacaba Muchos juguetes De Barbie De la alberca Más de una vez Por semana Fue mucho Para asimilar Para un día El tiempo pasó Y mi trabajo Continuó Nunca me había imaginado Que lo que estaba haciendo Iba a durar Más de un año Un día Haciendo mi trabajo Habitual Noté una gran mancha En el fondo De la alberca Y esta era la tercera vez Que yo veía esta mancha Estaba enojado Y acepté a regañadientes Que el cloro normal No iba a sacar esta mancha Revisé las notas Del médico Y de hecho Confirmé que tenía Algunas de las cosas Que iba a necesitar Para limpiar la alberca Y que estaban guardadas En el sótano Parecía un lugar extraño Para que eso estuviera guardado Pero estoy divagando Tal vez fue para mantenerlo Fuera de las manos De su hija O algo por el estilo Hablando de la hija Del médico Mi mirada La atrapó a ella Y a un par de sus amigas A punto de saltar al agua Tuve que gritarles Que se detuvieran Y ella se enfureció Porque se lo pedí Y aún así Se aventó a la alberca Yo solo pensé Que esa mancha En la piscina Ahora sería un caldo Y que estaría regado En todos lados Volví a encontrar A mi amiga Que era ayudante Y ahora yo estaba Desesperado Por limpiar la alberca Para la hija del jefe Le pregunté Le pregunté ¿Dónde estaba el sótano? Ella respondió Con una mirada confusa Yo aprendí un poco De español en secundaria Pero ya no recordaba Casi nada Hasta que de pronto Ella reconoció La palabra Bodega Ella me llevó afuera Después de que se lo mencioné Y me señaló Una pequeña trampilla Sucia en el suelo Conectada a la casa Justo al lado De la manguera Nunca la había notado Ahí antes Y estaba fuertemente Atado con lo que parecían Ser cadenas nuevas Y brillantes No tenía nada De suciedad en ellas Cosa extraña Traté de preguntarle Cómo se suponía Que debía abrirlo Pero ambos carecíamos Del vocabulario Para comunicarnos Correctamente Estaba a punto De aceptar amargamente La derrota Y dejarle una nota Al doctor Y decirle que Pues que no se preocupara Por pagar Mercedía Ya que no había podido Cumplir bien con mi trabajo Hasta que su hija Se acercó a mí Dijo que ella tenía La llave del sótano Y que me la podía dar Estaba confundido Pues por todo esto Desde el principio Y más aún Cuando ella me enseñó Que me iba a dar la llave Pero no podía decirle A su papá Que ella tenía Pues la llave Y como yo quería Regresar a mi trabajo Pues acepté sus condiciones Estaba en el sótano Tenuemente iluminado Y la hija Del jefe Me dijo que no jugara Con ninguno De sus juguetes ¿Por qué tenía juguetes Aquí abajo? ¿Era aquí donde el doctor Guardaba sus cosas Cuando estaba en problemas Y era por eso Que se suponía Que no debía tener una llave? Busqué a tientas En la oscuridad Por un tiempo Un interruptor de luz Mientras seguía buscando Toqué una pared Y noté Como la pared No pesaba nada Y podía empujarla Sin estar del todo seguro De lo que estaba haciendo Lo empujé Y de repente caí Como en otro pasadizo Confundido Confundido Desorientado Y cada vez más asustado Busqué un interruptor De nuevo Y rápidamente Encontré uno En la pared A pesar del poco tiempo Que había pasado En el sótano Quedé cegado brevemente Cuando encendí La luz Ese no era solo Un sótano sucio En el que había entrado La cosa se extendía Debajo de la casa Y estaba llena Para mi sorpresa Y ligera perturbación Todo estaba lleno De muebles rosas Y blancos De gran tamaño Mi mandíbula Estaba boquiabierta Mientras buscaba alrededor Y encontré Un baño En pleno funcionamiento Un estudio Todo Las habitaciones Eran mucho más pequeñas Que las de arriba Pero aún así Eran comparables A las de un hotel decente ¿Por qué diablos El doctor tenía Todo esto aquí? Investigué un poco más Demasiado sorprendido Por lo que ya había visto Pero de repente Llegué a un dormitorio Por supuesto Todo era todavía Rosa y enorme Y esta habitación Incluso incluía Un armario lleno de ropa Pero la característica Más notable presente Era lo que parecía ser Una caja de cartón Gigante En el centro De la habitación Con letra descuidada El recuadro decía Mi Barbie favorita No quería abrir la caja Mi conciencia me decía Encuentra Lo que sea Que has venido a buscar Y vete Pero yo tenía que saber Qué era todo esto Ojalá nunca hubiera Aceptado este trabajo Ojalá nunca hubiera Entrado a este sótano Ojalá nunca hubiera Abierto esta maldita caja Grité y me escabullé En el instante En que vi lo que hice De pie ante mí Casi a mi altura exacta Había una muñeca Barbie Luché por recuperar El aliento Mientras miraba Esta cosa Tenía muchas dudas De que Mattel Hubiera hecho algo Como esto Pero el parecido Era casi perfecto Con las muñecas Que había estado viendo Pues en la casa Normales Sus ojos estaban Muy abiertos Y eran verdes Tenía el pelo Largo y rubio Y labios rosados Brillantes sonriendo Aun tratando de asimilarlo Noté que la muñeca Estaba desnuda Con el corazón acelerado Noté algo A lo largo De la espalda De la muñeca Lentamente fui detrás De él Para echar un vistazo Y vi una cosa grande Y bulbosa Que sobresalía De su espalda Como un botón Dejando que la curiosidad Me derrotara Una vez más Presioné el botón Ayúdame La muñeca Gritó con voz estridente Corría hacia la puerta Ni siquiera tan sorprendido Por el grito Como por lo que había sentido Ya que ese botón Era carne Yo había tocado carne Yo pensé No Esto es imposible De hecho Mientras me iba alejando Pude ver como el pecho De la muñeca Expandiéndose Y contrayéndose La muñeca respiraba Porque la muñeca Era real Mi mandíbula cayó Y las lágrimas Comenzaron a brotar De mis ojos Esto no estaba sucediendo ¿Qué diablos estaba mirando? Pude regresar A la realidad Cuando escuché Una voz Que decía Bueno entonces Supongo que encontraste En nuestra sala de juegos Sin una pizca de tristeza O remordimiento En su voz El médico me contó Su historia Y me heló hasta los huesos Cuando logré activar La cámara de video De mi teléfono El médico me dijo Que deseaba lo mismo Que cualquier otro padre Tener el hijo Perfecto Me dijo que Aunque todo parecía Ir bien con su hija mayor Ella comenzó A rebelarse En su adolescencia Sus notas Empezaron a bajar En la escuela secundaria Y empezó A comportarse mal Estaba tan abrumado Por su mala conducta Que estaba dispuesto A renunciar A ella por completo Me dijo Que estaba convencido De que si mimaba Su hija menor Seguramente Ella se comportaría bien Una navidad Antes de la última Le preguntó ¿Qué quería? Dijo que quería Una muñeca Barbie Grande Que pudiera hacer Cualquier cosa Que ella le dijera Y que jugara con ella Todo el tiempo El médico me contó Que pasó mes y medio Planificando lo que haría Mi esposa se enteró En un momento Aunque todo fue De lo mejor Estaba planeando Traer algo de grasa Y colágeno De mis operaciones A la casa Pero creo que Ella funcionó Mucho mejor Contó cómo escenificó La desaparición De su hija Mientras la sedaba Y la sometía Al quirófano Pasó más de una semana Haciendo que todo saliera bien Antes de sorprender Era su hija menor Con la compañera De juegos Que siempre había querido A cambio de ser Mi angelito perfecto Mi mandíbula Estaba floja Demasiado horrorizado Para moverme Porque seguía Y seguía Estaba alardeando De este repugnante Logro Él habló Y habló Sobre cómo Ella había estado Viviendo De los jugos Y purés Que él le hacía Cómo sus ojos Eran de vidrio Y pintados a mano Cómo había tratado De dejarle Sus ojos originales Pero que ella Se la pasaba Llorando demasiado Y fue cuando Decidió sacárselos Y ponerle Unos de vidrio De hecho La muñeca No parpadeaba Yo le grité Pero el mundo Va a saber de esto Maldito ¿Qué diablos te pasa? Bueno Por supuesto Que no te diría esto Si tuviera Intenciones De dejarte ir Dijo con una sonrisa Yo necesito Un muñeco Ken ¿Sabes? Traté de tragar Pero tenía la boca Demasiado seca Ahora ven aquí Y toma Tu medicina Fue inesperadamente Fuerte Y logró abordarme Rápidamente Golpeando el teléfono Fuera de mi mano La aguja se acercó Mortalmente Pero a pesar de la Ventaja momentánea Tuve la fuerza necesaria Para obligarlo A alejarse Y agarrar mi teléfono Por mucho que quisiera Ayudar a la pobre Niña mutilada Primero tenía que Salvarme a mí mismo Corriendo lo más rápido Que podía Fuera del sótano Y hacia mi auto Más rápido Que nunca en mi vida Salí del camino De la entrada De la casa del doctor Y pisé el acelerador A toda marcha Aproximadamente Un minuto después Pude escuchar El sonido De una escopeta Disparando en la distancia Me las arreglé Para regresar a la ciudad Entré a la estación De policía Y abrí mi teléfono Buscando la evidencia Para encarcelar al loco Pero para encontrar Que mi tarjeta SD Se había dañado Mientras todo esto ocurrió No tenía nada No tenía nada que darle A la policía Más que mi testimonio E incluso Mis palabras Sonaban muy locas Para ser verdad Condujé hasta la casa De mis padres Esa noche La casa estaba vacía Yo asumí que habían salido A una cita O algo así Busqué en la habitación De mi padre Y encontré su pistola No recuerdo mucho más De esa noche Pero mi novio dice Que yo estaba Extremadamente nervioso Mirando constantemente Por la ventana Tres días después De mi horrible descubrimiento Condujé de regreso A esa casa Armado Para cobrarle al médico Ese crimen Contra la humanidad Sin embargo Cuando llegué La casa estaba Completamente abandonada No había rastro De nadie Por ningún lado Y cuando comprobé Los horrores del sótano La muñeca Y su caja Habían desaparecido Encontré una de las tarjetas De presentación Del médico Mientras fisgoneaba E hice una llamada A su oficina La recepcionista Dijo que se había ido Con muy poca antelación Y sin una explicación Eso fue hace un año He pasado no sé Cuántas noches Sin dormir Con lo que había vivido En ese sótano Solo menciono esto Porque ahora En el suministro De noticias De yahoo.com Encontré un artículo Sobre un chico Que cuidaba Una piscina En el sur de California Que desapareció Misteriosamente Había testimonios De la familia Del chico desaparecido Y de su ex jefe Pero se alcanzaba A escuchar Una voz más De fondo Y era de su hija Esta hija Le estaba diciendo A todos Que recién Estaba comprando Un muñeco Un poquen Nuevo Para su Barbie Favorita Ok Fantasmitas Así que ustedes Díganme Cómo les pareció Esta historia Está un poco Creepy Sí Entonces Díganme ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les gustaría que les traiga Un poquito más de Barbie? Creepy Barbie Obviamente Los quiero muchísimo Espero que les haya gustado Les digo Los espero por Instagram Por Facebook Por todos lados Estoy ahí activa Y pues Recuerden suscribirse a este canal Para que Barbie No vaya por ustedes Y para que vean Pues los videos que subo Subo entre 4 y 5 A la semana aproximadamente Los quiero mucho Recuerden ver videos pasados Porque he subido muchos Probando aplicaciones Etcétera Etcétera Y nos vemos al siguiente Les mando muchos besos Bye Hello fantasmitas Los saludos de hoy Son para Kiara Castro Otro más Para Romy Martín Para Andoni Méndez Otro más Para Fer Garduño Y para Gea Fernando Dael Y aquí están Los 6 comentarios Del emoji secreto Recuerden que lo doy Por Instagram Y si ven que subo video Y no aposto Del emoji secreto Por favor Recuerdenme por DM Los quiero mucho Nos vemos al siguiente